A mi derecha tengo al protagonista de Panty Lau en el papel de J.K. Hill, Rick Dalton. Y a mi izquierda, al doble de acción de Rick, Cliff Booth. Oye, Rick, explícale al público que hace exactamente un doble. Verás, los actores hacemos muchas cosas peligrosas. Cliff me ayuda a cargar con ese trabajo. ¿Describirías así tu trabajo, Cliff? ¿Qué, cargar con su trabajo? Sí, más o menos. Quentin Tarantino está de vuelta y no viene solo. Sony Pictures ha lanzado el primer adelanto de Eras una vez en Hollywood, la novena película del director, que llegará a los cines en agosto y que cuenta con un reparto estelar encabezado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot, Robbie y algunos invitados especiales, como Al Pacino o el mismísimo Bruce Lee. Si te matara sin querer, iría a la cárcel. Si matas a otro sin querer en una pelea, vas a la cárcel. Es homicidio involuntario. Eras una vez en Hollywood está ambientada en 1969, en plena ebullición del cine como concepto comercial, con la sombra de la familia de Charles Manson al acecho. Sin duda, el film es uno de los proyectos del cineasta que más revuelo ha causado desde el momento de su anuncio y a juzgar por el tráiler no es para menos. La película promete ser toda una experiencia cinematográfica y quizá la penúltima obra maestra de Tarantino, si se confirman los rumores de que se retirará cuando haga su décima película. El puto Rick Dalton